... Pues yo me fui a Nueva York a intentar abrirme camino allí en la industria del cine... ...me puse a escribir un guión que era de otra película... ...y bueno, yo ya era productor antes, había dirigido y producido películas aquí... ...entonces cuando estaba allí buscando financiación para proyectos y tal... ...conocí a Martín y bueno, ahí encajó bastante nuestra visión sobre eso... ...alguien que está allí intentando abrirse camino en esa sociedad y en esa ciudad... ...concretamente como Nueva York y bueno, alguien que intenta forjarse una carrera profesional allí... ...y te encuentras con tantas personas que están allí que quieren ser músicos o quieren ser cineastas... ...o quieren ser cualquier tipo de artista y coincidimos mucho en esa visión... ...y de ahí surgió la idea de Callback, un poco de retratar ese lado más duro, cruel... ...que tiene esa realidad, que tiene un lado que pensamos que no se había explicado mucho en las películas... ...y además explorarlo desde el punto de vista de un personaje muy peculiar y un tanto desequilibrado quizás. Bueno, yo creo que primero tuvimos la idea conjuntamente, luego dijéramos construimos este personaje conjuntamente... ...que teníamos los dos muy claro y a partir de ahí quizás yo tenía una visión más de la película en su conjunto... ...de la estructura, de las tramas hacia dónde tenían que avanzar, cómo debía ser la estructura de la película... ...y él aportó todo su talento como dialoguista, ¿no? Yo siempre digo que es como Martín podría ser escribir diálogos para la HBO, por ejemplo... ...y quizás de ahí tú has percibido esa sensación de que tenía la película a un nivel alto de guión... ...y es sobre todo mérito suyo a nivel de escribir las líneas, ¿no? Eso te podría decir, yo creo que siendo actor y habiendo hecho mucho teatro antes de esto... ...he leído muchos diálogos... ...es como lo que más he consumido en términos como del género... ...si, diálogos en vez de como leer novelas o cuentos cortos... ...y por lo tanto he tenido una familiaridad importante con el diálogo... ...y cuando una línea funciona y cuando no, no sé... ...es algo que yo creo que siempre me ha interesado y que he consumido yo, insisto, mucho... ...sin embargo, el tener a alguien que te diga como... ...mira, yo creo que en esta escena tiene que acabar como de esta manera... ...o este será el principio, este es como el setting y esto es más o menos a dónde tiene que llegar... ...como que si me dan eso, se me ocurren los nombres y se me ocurren las cosas que voy a decir... ...yo creo súper naturalmente, pero el tener, yo creo, insisto... ...la estructura de Carles era vital para que esto funcionara... ...y creo que el escribir juntos funcionó justamente por eso... ...porque yo creo que, que nada, que Carles tiene todo lo que yo no tengo... ...y pudo canalizar esto en ese momento tan como originario que era de escribir el guión... ...pero también durante todo el rodaje, yo creo, de tener muy claro como lo que quiere. Bueno, sí, la verdad es que yo ya, cuando estaba en Nueva York, antes de... ...ni siquiera Call Back ser una idea, que aún ni siquiera existía... ...yo estaba allí, también estuve viajando por Estados Unidos... ...y sí que la verdad es que me resultaba todo muy inspirador, ¿no? ...y vas caminando por cualquier lugar y ya te sientes como dentro de una película... ...porque son localizaciones que las has visto tantas veces y... ...entonces sí, un poco ahí en mi cabeza estaba... ...no sé, ir viendo la idea de tengo que rodar algo aquí, ¿no? ...y ya entonces cuando fue conocer a Martín, tener claro este personaje... ...ponernos a escribir el guión, ya cuando el guión estuvo escrito... ...que fue, además lo escribimos bastante rápido, como yo creo en 15 días... ...y luego una reescritura de 7 días, quizás, entonces... ...porque yo creo que es así, cuando hay ideas que cuando las tienes claras... ...la ejecución es rápida, porque lo tienes muy claro... ...y 15 días dan para mucho si trabajas... ...pero claro, lo importante es tener claro lo que quieres escribir... ...el problema es cuando estás dando vueltas a una idea... ...y tardas meses, incluso años, en desarrollarla... ...que es en el proceso en el que yo me encontraba... ...yo estaba dando muchas vueltas en otra idea... ...que llevaba mucho tiempo y no conseguía terminar el guión... ...y me tiré ahí dos años y no conseguí terminar el guión... ...y es un guión que al final lo he abandonado... ...en cambio surgió Callback y en 15 días se escribió y se rodó... ...y ya la podéis ver todos, ¿no? Entonces sí, rodar en Nueva York fue toda una experiencia... ...hasta el punto de que tengo bastante claro que la siguiente película... ...aparte que también espero poder escribir y con Martin... ...y la hagamos juntos de nuevo, hacerla también en Estados Unidos... Yo quiero decir algo, porque he leído lo de Nightcrawler... ...y se ha comentado en varios lugares... ...quiero decir, esta película se rodó en septiembre de 2014, se rodó... ...Nightcrawler no existía, no se había estrenado... ...entonces esto lo quiero dejar muy claro porque... ...incluso he leído críticas que dicen que la película es demasiado... ...que se nos nota demasiado nuestra admiración por Nightcrawler y que... ...entonces, bueno, quiero dejar claro esto, no existía Nightcrawler... ...entonces son dos cosas que han nacido paralelamente... ...y salen dos setas que se parecen, pero... ...entonces, eso fue... ...y luego tengo que decir que cuando vi Nightcrawler con la película ya terminada... ...lo primero que hice fue llamar a Martin y le dije, tienes que ver esta película... ...¿sabes? Porque dice, parece una película del primo de Larry... ...parece el primo de Larry y han hecho una película sobre tu primo, ¿no? ...del personaje, obviamente, creo que cinematográficamente son estilos... ...completamente distintos, el... ...no, no, me gustaría que esto... ...explicarlo porque eso está bien... ...mira, claro, mis referentes son... ...infinitos, o sea, no acabaríamos nunca, ¿no? ...estudié cine, al final es de los 90... ...he pasado, pasé temporadas de mi vida en la filmoteca, encerrado... ...consumidor de... ...cine de todas las épocas, ¿no? ...desde... ...Murnau, que quizás es mi... ...es... ...no sé, para mí es Dios... ...hasta... ...no sé, ahora... ...Nurivil Gezeylan, el turco, que me parece... ...un mago y un genio y... ...y tal, entonces... ...son infinitas, entonces yo creo que cuando haces una película... ...justamente lo que tienes que intentar es olvidarte de ellas... ...entonces lo que te sale, ahí habrán pozos de muchísimas cosas, ¿no? ...eh... ...el tipo mira... ...pone una cuadra... ...hay una escena donde está espiando por una cámara oculta y tal... ...y hay gente que me ha dicho, ah, Hitchcock... ...o hay gente que me ha dicho... ...¿sabes? ...michael Powell, el fotógrafo de Pepping Tom, ¿no? ...eh... ...entonces... ...es que no... ...no quiero decir ningún referente... ...porque justamente lo que intento es olvidarme de ellos... ...teníamos el personaje tan claro... ...lo que tenía que hacer... ...cuáles eran sus objetivos... ...cuál era su forma de... ...llegar a ellos... ...que no hizo falta... ...inspirarnos en ninguna otra cosa... ...cinematográficamente yo tengo un estilo que bebe de muchas fuentes... ...que si quieres hablamos de esto... ...pero a nivel de historia... ...claro, que es un personaje desestructurado... ...es un personaje antisocial... ...y hay películas como Taxi Driver que tocan... ...hay protagonistas también así... ...o sea, ¿qué piensas tú de esto? ¿Puedo salir un momento? Sigue, sigue... ¡Perdón! ¿Sí? Estoy muy orgulloso de ti... ...Berry... ... ... ... ... ... ... ... ...